A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mi me sucedió Y ahí te va chiquitita, que quiera que te encuentres Y no le hace que no me quieras A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mi me sucedió ¡Oh! ¡Oh!